El Domingo Cuando salgas de tu casa un alto en la escalera va sin maquillaje Pues tus manos no te dejan ir pintada por la calle Nos haremos un cubata muy bien preparado con hielo y quinebra Y en un rincón de la casa después de besarnos te veremos de ella Salremos a la terraza, fumaremos solo un cigarrillo a medias Y todos dirán que tengo más suerte que nadie, por mi garte nena Pasarán las horas pronto a las 10 en casa, tú tienes que estar Yo te llevaré mi moto para que pueda llegar En la esquina de tu calle solo un hasta luego y un beso jugar Yo te esperaré el domingo para volverte a besar Nos haremos un cubata muy bien preparado con hielo y quinebra Y en un rincón de la casa después de besarnos te veremos de ella Salremos a la terraza, fumaremos solo un cigarrillo a medias Y todos dirán que tengo más suerte que nadie, por mi garte nena Nos haremos un cubata muy bien preparado con hielo y quinebra Y en un rincón de la casa después de besarnos te veremos de ella Salremos a la terraza, fumaremos solo un cigarrillo a medias Y todos dirán que tengo más suerte que nadie, por mi garte nena Nos haremos un cubata muy bien preparado con hielo y quinebra Y en un rincón de la casa después de besarnos te veremos de ella Salremos a la terraza Salremos a la terraza, fumaremos solo un cigarrillo a medias